Rigoberta Menchú, guatemalteca de nacionalidad y maya de sangre, es una de las figuras más visibles de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo y en Guatemala. En 1992 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz por su inmarcesible lucha, año en el que coincidió, paradójicamente, con la llegada de Cristóbal Colón en 1492 a la viejala de los indígenas o a la América colonizada. Bienvenidos. En 1959, mientras Guatemala se encarnizaba en una violenta guerra interna y los indígenas eran objeto de vejamen y genocidio, en el Quiché, un departamento paupérrimo, nacía Rigoberta Menchú Tum, una mujer de contextura gruesa y corta estatura, quien, según su biografía, sería testigo de carne y sangre de la política de genocidio que desplegaron los gobiernos de Guatemala y que se convertiría en un paladín de defensa de los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial. Sin que constituya alguna sorpresa histórica y solo como un singular testimonio de una generalización empírica, Rigoberta Menchú, junto a sus padres, vieron incinerarse vivo a su hermano como parte de una política de exterminio, calificada sin ambajes por Rigoberta como un holocausto indígena. Posteriormente, Juana Tum, su madre, en 1980, fue secuestrada, violada, torturada y asesinada sin que Rigoberta Menchú supiera el paradero de lo que quedó de ella. Me han dicho que sus restos fueron comidos por los perros, relató en una ocasión, mientras su rostro se desfiguraba de conmoción por los recuerdos despertados. El 31 de enero de 1980, Vicente Menchú, su padre, murió calcinado junto a otros 36 manifestantes en la Embajada de España al momento que exigía el cese a la represión. No fue nada casual, se trató de una política organizada de los gobiernos con el propósito de efectuar la limpieza étnica. Arengaba incansablemente mientras exigía acabar con la impunidad, la responsabilidad de militares y el reconocimiento de las lenguas y costumbres de las 23 etnias. En 1981, escapó a México y desde entonces no ha dejado de escucharse su justa causa. La mayoría de los episodios relatados nacen de los libros Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia y Rigoberta, la nieta de los mayas. Fue dos veces candidata a la presidencia, una en 2007 y otra en 2011 con escasos apoyos electorales. Sin embargo, Rigoberta Menchú con 17 doctorados honoris causa dirige la Fundación Rigoberta Menchú y encabeza una campaña mundial patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Así como fue vitoreada, la autobiografía de Menchú entró en una vorágine de controversias en las que se descalificó y cuestionó la veracidad de algunos de sus episodios vividos. Asimismo, Rigoberta Menchú recibió fuertes críticas por parte de la prensa por haber estado ausente de su país en 1999, cuando se celebró un histórico referendo constitucional que pretendía reducir el poder militar y reconocer derechos a los indígenas. Hasta la próxima.